Bueno, ¿cómo llegaste? ¿Bien? Bien, la verdad que bien, contento, traté de correr, si Dios quiere, ahora en tres semanas correr el Maratón de Berlín, así que más o menos era diagramar un ritmo similar al que voy a pasar la media, así que bueno, contento, una fiesta la verdad, el día que fue un paquio y cuidado de buena gente y la familia, así que bueno, contento y ahora a descansar para Berlín, bueno, Nicolás suerte, la vida va a ser iguales, una hora 26, una hora 20, 18, una hora 20, 20, ¿cómo te fue? ¿bien? Muy bien, lindo, duro un poquito de viento en contra, sobre todo los primeros kilómetros de Sarayla, pero bien, tenía un plan de un tiempo de carrera y lo pudimos cumplir, así que contento. Contento y satisfecho con llegar, ¿no? Sí, sí, por supuesto, lo importante es llegar, más para nosotros que somos un master, así que el único objetivo es planificar la carrera y cumplirla y con eso es más que satisfecho. Gracias, muy amable, muy gentil. Buenas tardes. Maratón de Buenos Aires, la carrera espectacular, con tres, dos, tres, 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 uno, Elisán Pesineros, profe de FILA, Running Team, salte y comentarle nada. Bueno, ganadores de competencia y atletas de Lilo de Buenos Aires. La verdad que estoy muy contento porque hoy mi amigo ese quien, como ya, batió la marca, y bueno, yo participando con todo el equipo FILA, como siempre, disfrutando de un excelente y una excelente carrera. Así que, bueno, saludos a Puro Deporte, vamos, Dani. Gracias por estar acá, Dani. Sí, gracias, chicos, gracias, muy amable, muy amable, gracias. Bueno, acá estamos con uno de los grandes del atletismo argentino. Sí, bueno, háblenme algo. Te presento de grande, te presento de grande, te digo, te voy a conocer. Señor Pedro Cáceres, uno de los cuatro veteranos de guerra, que ganó en Malvinas este año, conmemorando los 30 años de confinamiento. Pedro Cáceres es mi amigo. Sí, bueno, ¿cómo te fue para hoy? ¿Cómo viste la competencia? La verdad fue una carrera, un poco dura, que tiene mucha subida, y bueno, pero buena carrera. Digamos que la disfrutaste también, ¿no? Sí, 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 fue muy lindo. La verdad que espectacular, muy bien, todo el recorrido, bien cortado, todo. Bienvenido, felicitaciones. Una carrera realmente muy linda. ¿De qué lugar de país sos? De Quilmes. De Quilmes, digamos. Bueno, cerquita y siempre participando, ¿no? Sí, 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 siempre. Bueno, y acá acompañado con Marcelo de Bernardi, un grande del atletismo argentino, que todos los fines de semana le da brillo a la carrera. Bueno, la gente de Apuro Deporte te saluda. Gracias. Le hiciste el saludo tú con la gente. Muy contento, estoy volviendo a recuperar las marcas dejadas atrás hace seis años por la lesión, así que estoy sumamente feliz. En medio de maratón con amigos entrañables, con Pedro, un montón de compañeros, así que gracias por estar acá. Marcelo, gracias. Muy amable, chicos. Que la pasen bien. Bueno, ahí estaba. En la llegada, nosotros transitando acá, Marcelo de Bernardi con nuestros amigos. Bueno, y seguimos filmando aquí en Apuro Deporte, en Deporte por Deportista, tomando la llegada, lo que es la línea de meta en estos 21K de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, 9 de septiembre, este año 2012, organizado, por supuesto, por la Fundación Yandú, con 14.000 corredores presentes que le dijeron, sí, vamos a la maratón de la ciudad de Buenos Aires, estaremos presentes allí. Y aquí vemos, bueno, por supuesto, Apuro Deporte, Deporte por Deportista, es el canal interativo del atletismo argentino, trabajando en línea de llegada, en línea de meta. Lo que está ocurriendo, este es el tránsito, por supuesto, de estos 14.000. Atletas presentes que están llegando aquí, que usted lo está viendo en www.youtube.com. Deporte por Deporte por Deportista. ¡Oh! Bueno. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo llegaste hoy? ¿Cómo llegaste hoy? Bien, bien, por supuesto. Puede que usted, no vestige, no halinda suấtir, no. Estuviendo, lo importante que esté oyendo. Deportes por deportistas